La costa este y centro de Estados Unidos ha roto récords de bajas temperaturas. La ola de frío hasta ha llegado a estados como Florida, un estado reconocido por su clima cálido. El ciclón invernal que azota al país norteamericano ha dejado más de 10 víctimas fatales y varios estados se han declarado en estado de emergencia, entre ellos Nueva York, donde se encuentra la periodista La Voz de América, Celia Mendoza. Un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, Sofía. Muchísimas gracias. Celia, ¿cuál es el panorama ahí en Nueva York? ¿Dónde te encuentras? Así es, donde nos encontramos a las afueras de la ciudad de Nueva York y en límites con Connecticut. Hemos podido ver incrementos en las precipitaciones. De hecho, la nieve es mucho más gruesa que lo que vimos a principio del día. Empezó a nevar pasadas las 5 de la mañana y hemos mantenido fuertes vientos, acumulación. Se espera hasta un pie de nieve en esta área donde yo me encuentro, con temperaturas a menos 6 grados centígrados, con una sensación térmica de menos 12 grados centígrados. Como puedes observar, las condiciones han deteriorado la capacidad para los conductores de movilizarse. Los fuertes vientos han alcanzado en algunas ocasiones más de 80 kilómetros por hora y podrían llegar hasta los 150 kilómetros por hora, que son vientos de categoría 1 de huracán. Y es por ello que se le ha llamado a este fenómeno natural un ciclón bomba, que permite que se mantengan estos fuertes vientos con las bajas temperaturas y las precipitaciones de nieve. Se ha calculado que más de 4.600 vuelos han sido cancelados, más de 10.700 están retrasados y la situación en la ciudad de Nueva York se mantiene en términos generales en alerta. Estamos hablando de alrededor de unos 13 millones de personas se encuentran en el camino de esta tormenta invernal en un estado de alerta y más de 100 millones de estadounidenses han sido afectados en la costa del este. Y las condiciones por ahora no parece que van a mejorar, de acuerdo a los meteorólogos. Entonces, no se prevé hasta cuándo se vaya a ver una mejora en este clima. ¿Cómo se está manejando este frío extremo con los desamparados y los animales? ¿Hay refugios suficientes para todos? Así es, en los Estados Unidos, por lo menos en la ciudad de Nueva York, hay algo que se llama el Código Azul que le permite a los desamparados los recogen, van físicamente los miembros de la ciudad a recoger a estas personas de las calles, llevarlos a refugios, se le permite a las personas, se les pide que entren a sus mascotas y normalmente no las tienen en sus apartamentos o en sus casas y también se les tiene al pendiente a las personas mayores, a los niños, aquellos con problemas respiratorios debido a esta baja temperatura. La ciudad ha declarado estado de alerta, se podría declarar estado de emergencia, se le ha pedido que utilice el sistema de transporte masivo, en especial en las afueras de la ciudad de Nueva York, donde la mayoría de las personas conducen. Y como puedes observar, las carreteras básicamente están completamente cubiertas de nieve, hay camiones que han sido puestos a estar trabajando durante estas próximas horas, hasta el viernes, donde estarán movilizándose, limpiando las carreteras, haciendo lo posible para que las personas se puedan movilizar. Sabemos que en el estado de Massachusetts y Maine, las condiciones serán aún más brutales de lo que se está viendo en términos de bajas temperaturas, acumulación de nieve y fuertes vientos, lo que podría ocasionar apagones masivos. Sabemos que en Virginia, 40 mil personas se han quedado sin electricidad y este es uno de esos estados que ha sido afectado después de su paso de esta tormenta por la Florida, por Carolina del Sur y Georgia. Estados que no ven nieve desde hace más de 20 años, ahora tienen nieve. Como la Florida, ¿cómo están enfrentando esta situación? Para ellos es algo nuevo, definitivamente no están preparados para esto. El gobernador desde anoche cerró algunas de las carreteras interestatales. Las personas están buscando la manera de enfrentar esto, comprando palas, limpiadoristas, materiales que normalmente si no se tiene nieve no se compran. Y esto definitivamente es muestra de la sorpresa con la que ha tomado a estos estados este frente frío. Inclusive el aeropuerto de Carolina del Sur fue cerrado por varias horas debido a que no tenían la manera de limpiar rápidamente sus pistas como normalmente sucede en estados del norte. Pero aún así, Bostos sabemos que en este momento ha paralizado muchos de sus vuelos. La aerolínea American Airlines confirmó esta mañana que había cancelado todos sus vuelos saliendo desde Boston. Sí, como mencionabas, la cancelación de vuelos, el cierre de empresas, el cierre de transporte público, todo esto es un gran golpe para la economía del país. Así es, y es algo que podría extenderse aún más. Llevamos 10 días con temperaturas bajo cero que se extenderán por lo menos hasta el 10 de enero. Este frente del ciclón bomba, como se le ha llamado, estaría hasta el viernes, pero el sábado y el domingo esperamos temperaturas que podrían alcanzar los menos 18 grados centígrados en la costa este de los Estados Unidos en el área de Nueva York y Connecticut. Y esto es evidencia de lo que podría ser impacto directo a la economía por la incapacidad que tienen los diferentes camiones de mercancía para movilizarse, acceso a los puertos, movilización aérea, entre otros, pérdida para los restaurantes, para las personas que trabajan día a día y que no tienen un trabajo estable, ya que las personas no están saliendo a las calles, no comprarán en las calles, la mayoría estarán invernando en sus casas. Celia, te estamos viendo en pantalla y te vemos con bastante ropa. ¿Cómo has enfrentado esta situación? ¿Cuántas suéteres tienes puestas? Bueno, realmente la mejor manera de combatir el frío en estas situaciones es tener varias capas de ropa. Entonces hay tres capas de pantalones con un pantalón impermeable hecho para la nieve, botas, guantes de nieve, pero también es importante poner dentro unas bolsas térmicas, lo mismo que se ponen las botas, porque a pesar de ser botas impermeables, el frío es tanto que es imposible que mantenga el calor. Así que se colocan suelas que calientan los pies y es la única manera de lograr mantener en la temperatura. Los expertos y los médicos aseguran que los líquidos en el cuerpo se congelan y esto podría llevar a hipotermia y asimismo a la pérdida de piezas del cuerpo. Si una persona sale sin guantes y está expuesta por mucho tiempo, puede crearse lo que en inglés se le llama frostbite, que es básicamente congelamiento parcial de las extremidades y esto puede llevar a la pérdida de estas. Así que es muy importante que las personas que enfrentan este tipo de situaciones se abriguen muy bien, tomen las precauciones y no estén expuestos al frío por tiempo prolongado. Hemos visto, como mencionabas, más de 10 muertes, 16 de acuerdo a la última información desde que inició este temporal y algunas de ellas sucedieron en Texas debido a la hipotermia que se le presentó a dos individuos quienes estaban en Alinterperie y no se refugiaron a tiempo. Celia, muchísimas gracias por este reporte y por haberse expuesto a estas temperaturas para darnos este contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día a ustedes.